¡Hola! ¿Cómo están chicos? Vamos a resolver en esta oportunidad el examen de ingreso 2-2018 en la segunda opción de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Les agradezco porque ustedes siempre están aprendiendo química por medio de nuestros videos. Tenemos entonces la pregunta Q13. La densidad del etanol es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué volumen de etanol en centímetros cúbicos tendrá la misma masa que 150 centímetros cúbicos de agua a 4 grados centígrados? Esta es una pregunta del tema de fundamentos de química, el cálculo de la densidad. Vamos a comenzar con la resolución donde vamos a poner, colocar los datos. Tenemos entonces acá un vaso de precipitados que contiene etanol. Queremos saber su volumen, nos dan la densidad del etanol de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Nos están pidiendo su volumen en centímetros cúbicos y tenemos nosotros acá otro vasito que contiene una cierta, bueno, no cierta, si no tiene dice 150 centímetros cúbicos de agua. Entonces aquí tenemos etanol y aquí tenemos A. Nos indican que estos 150 centímetros cúbicos están a la temperatura de 4 grados centígrados y a esta temperatura de 4 grados centígrados la densidad del agua es exactamente la unidad. Entonces colocamos acá de 2, 1 gramos sobre centímetro cúbico. También tenemos una condición, este problema, que dice que ambos tienen la misma masa. Entonces la masa de etanol será M y la masa de agua también es M. Vamos a empezar colocando las expresiones de la densidad para cada uno de ellos. M1, B1, podemos emplazar acá 0,8, la masa es M y nuestra incógnita es B1. Esta es nuestra incógnita. En este lado para el agua, la densidad del agua es a la masa del agua sobre el volumen del agua, la densidad es 1, la masa es M y el volumen es de 150, lo que nos indica que la masa de agua había sido igual a 150 gramos. Esto podemos nosotros ahora reemplazar en esta expresión alfa, sustituyendo en alfa. Tenemos entonces que 0,8, la masa es 150, dividido entre el volumen de etanol. Despejando el volumen de etanol será entonces 150 entre 0,8. Tenemos acá entonces la división de 100, recorremos la coma a un espacio para realizar la división entre 8. Entonces tenemos acá a 1, 1, colocamos el 7, bajamos el 0, 8 por 8 es 64, que será 6, será 7, 7 por 8 es 56, 4, un 0 y aquí colocamos decimales, 5 por 8 es 40 y la respuesta de esta pregunta es de 187,5 centímetros cúbicos. Miramos la letra que vamos a marcar, en este caso tenemos que va a ser la opción C. Marcamos entonces en la hoja de las respuestas el inciso C. Gracias. Gracias.